Ya es tarde Para que te vea Igual que lo hacía En los días lejanos De mi cotidiano eterno Mira Que ya todo es más distinto Estamos explotando Uno tan cerca del otro Y de pronto mi amor Podemos hacerlo tanto Podemos odiarnos tanto Podemos hacernos daño Podemos perder las riendas Y encontrarnos en la guerra Y es el tiempo como cambia todo Creíste usar al mundo Pero fue el mundo el que te usó Sin darte cuenta Mira La vida tiene un solo aviso Que dice que no sigas Y tú te lo estás pasando Y de pronto mi amor Podemos hacernos daño Podemos odiarnos tanto Podemos hacernos daño Podemos perder las riendas Y encontrarnos en la guerra Podemos hacernos daño 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 Podemos odiarnos tanto Podemos perder las riendas Y encontrarnos en la guerra Podemos hacernos daño Podemos odiarnos tanto Podemos perder las riendas Y encontrarnos en la guerra Podemos hacernos daño Podemos odiarnos tanto Podemos hacernos daño, podemos odiarnos tanto, podemos perder las riendas y encontrarnos en la guerra. Yo no quiero eso para ti. Y yo no quiero eso para mí.